Seguimos en este recorrido noticioso, somos TN Todo Noticias, informándole a usted y ahora nos vamos hacia el sur occidente de Guatemala, donde un incidente de tránsito está preocupando a las autoridades, está involucrado un camión cisterna que transportaba combustible. Este estereo 100 nos da a conocer los detalles urgentes, esta cisterna que transportaba combustible cae al barranco, cae al barranco en el kilómetro 190 de la carretera Citosarco, no se reportan personas heridas, elementos de la Cruz Roja están circulando el área para evitar incidentes. Parte de la preocupación y el monitoreo que se tiene es lo que transporta este vehículo, lo que lleva a esta cisterna combustible y precisamente el protocolo, la manipulación de toda la estrategia para poder movilizarlo y regresar este transporte cisterna hacia la carretera. El protocolo pues es bastante complicado por lo que lleva, que es el combustible, esta cisterna transportaba combustible y cae en el barranco en el kilómetro 190 en esta carretera Citosarco, pues pierde el control, no se sabe exactamente qué pudo haber sucedido que perdiera el control quien conducía este transporte cisterna. Lo que sí se sabe es que ya están las autoridades en ese punto para...